Yo te dije cómo vas a grabar. ¿Está bien? Sí. Dios mío. El barquillo y aquí está yo, eh. ¿Qué está allá? ¿Qué está allá? ¿Qué está allá? ¿Qué está ahí? Solo se subió a eso. Lo primero que le dijeron. Yo aquí le voy a echarlo. Lo que estás haciendo. Aquí, aquí como que me voy a observar esto. Ahí está. Ay, Dios mío. Hasta la falta me dolió. ¿Y yo cómo me iba a meter mi barquillo? Ahí está allá. Ya no se dan en mi barca. Uy. ¿Y la clavó de abajo? I'm done. No, pero ya no se dan. Ya. Lo metí, güey. La palca, en la palca. Verzi. Ya. Verzi. ¿Y esto, dónde le hagan poner? Ay, que caja mierda ya, como que no lo hable ya. No es lo normal de que le digo que nos lleva como un clavo aquí. Ya. Mire. Esa mía la esquita de la verga ya. Eso ya quita la chingada como que para allá, ¿ves? Esto es de que... Porque después va a cortar que tenemos una puta mierda. Eso es de que lo queme, como dijo Marta. Ajá.